Hola, hola amigos, estamos aquí en la calle segunda Nos vamos a ir por toda la madera Madero? Bueno, ahí estamos a ver Aquí está el mercado Choco Hay algo de tráfico por esta calle Se fue para allá, porque a ver, está parado o qué? Se quede, ¿no? Ahí se puso en rojo, no tiene caso Gracias Niños Héroes ¿Niños Héroes? Constitución La Niños Héroes era la de atrás Revolución, Constitución, Niños Héroes, Efe Martínez La otra era, creo que estaba aquí en Zaragoza Después la 5 de Mayo, González Ortega Vámonos amigos Vámonos amigos Hay algo de tráfico, eh? Algo de tráfico ¿Qué vale? ¿Qué vale? Algo de tráfico ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? El amigo Chabelo Empieza de alfombras ¿Cuál tráfico que hay para? ¿Para mí o qué para? Creo que me voy para acá Salí se ha hecho una señora esta ¿Pasá por qué? No, sí Ya si no pasa en esta, ya Ya Me como Imagina que va para allá Me imaginé que va para allá No, no amigo, para aquel lado no me voy porque esta con mucha gente Aquí nos vamos a dar vuelta en Zubur Baja Zubur Baja miren aquí se agarran los taxis para ir a Rosarito amigos, aquí en la Madero Puerto Carrillo Carrillo Puerto, calle Tercera a la mitad de la cuadra pasando la calle ahí se agarran los taxis que van a Rosarito que van hacia Rosarito y mucho tráfico ese amigo se vuelve al alto más agua no voy porque si quieren, nos queremos pasar amigos, vamos a ir aquí exactamente aquí aquí a mano izquierda, aquí están los taxis de Rosarito Baja California todo para andar mostrando aquí me quedo enfrente mejor por la Madero Madero, Madero Avenida Francisco y Madero todos los semáforos están en rojo mira hay que se pongan en verde ojalá que todos se pongan en verde hasta arriba hasta puro rojo miro de que está allá puro puro semáforo rojo y es bueno porque eso quiere decir que están sincronizados esta carretera esta carretera es la que tiene un poquito más de de tráfico y está bien que esté así mira se puso aquí en 2, 3 1, 2, 3 semáforos no sé si le alcancen todos pero vamos a ver ahorita no sé si le alcancen y menos si se van queditos menos si se van queditos no, pero si lo alcanzo vamos para el otro lado porque el está rojo ya cambió vámonos para acá mejor en esta es para acá en sentido contrario y al otro nos vamos a ir para arriba bueno más bien nos vamos a bajar porque yo para mí para arriba es para la independencia y hacia abajo la zona río vamos a bajarnos para acá amigos para salir de lo normal del usual siempre voy por allá siempre me voy por allá ahorita vamos a dar vuelta por la zona centro por la zona centro lao campo lao campo por acá por acá por acá el mío contrario ya valió madre me vino hasta abajo no es problema no te metas por aquí no te metas por aquí voy por acá no voy por acá no voy por acá vámonos por acá amigos vámonos por acá vámonos por acá no me quiero meter 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 vamos a meternos por esta calle amigos casi nunca nunca andalo por aquí ya se puso en verde miren camino nuevo por el camino nuevo pásele amigo pásele 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 ya llegamos al boulevard agua caliente amigos aquí van a hacer algo no sé qué van a hacer esta obra se encuentra afiliada al sindicato trabajadores empleados de la península de baja california similar similares con exos vamos a ver qué hacen ahí señor tabú santander la carretera que está enfrente es para irse a Rosarito el Cuauhtémoc sur poniente por toda la Cuauhtémoc amigos hacia el sur ahí esa carretera da Rosarito para los que no sepan pero ahorita con el GPS de volada la gente se da cuenta ya sabe es lo bueno del GPS sí guau la bala de esta pero no había puesto la sirena que vas a ver uno que va de emergencia está muy cortito para irme para allá con este medio un piloto grande la señora para acabar la peor ahora sí vámonos para allá no voy a alcanzar me hubiera quedado aquí el carril me hubiera quedado aquí en el carril ahí sí pasé yo pensé que no me iba a pasar aquí está el estacionamiento del Almar aquí de volada nada más que me dijeron que estaba muy caro muy caro el estacionamiento me iba a meter para allá ya me iba a meter ya me iba a meter amigos no sé cómo se metió pues hasta aquí amigos ya entramos aquí a lo que es caliente hasta pronto amigos gracias gracias